Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario, a platicar de amigos y cosas que pasan justamente detrás de cámaras. Y ustedes lo saben, ya se los he platicado y lo han visto en mis diferentes historias y en mis redes sociales. Sí, estoy haciendo un programa que se llama Nos Cayó la Noche. Es un programa para televisión en Estados Unidos y es muy curioso porque sí, ya había trabajado, ustedes saben que he trabajado muchas veces en televisión en México. Hacer televisión en Estados Unidos y también hacer televisión en los tiempos modernos han cambiado algunas reglas. Y hay algo que me llamó la atención desde el principio que quiero compartir con ustedes porque se me hizo muy curioso. Las palabras que no se pueden usar. Las palabras altisonantes, las groserías que no puedes pronunciar en televisión de Estados Unidos. Hay unas que son muy evidentes y hay otras que son súper incongruentes. Está muy cañón. Hay una lista, hay una lista entera de todas las palabras que no se pueden decir. ¿Quieres saber cuáles son? Por ejemplo, la primera cosa incongruente. En Estados Unidos, por lo menos en el canal, está súper permitido decir algunas palabras como pinche y como pendejo. Pero ¿cómo se dice pendejo en inglés? Asjo. No se puede decir asjo, pero sí se puede decir pendejo. Hay unas que sí. Mira, todo lo que tenga, en inglés, todo lo que tenga que ver con el miembro, no se puede decir. Es muy curioso, güey, porque las personas que no tienen como primer lengua el inglés dicen muchas groserías. Que inclusive las sustituyen, ¿no? Sustituyan las groserías en español por algunas groserías en inglés para que no se escuche tan fuerte. Y aquí es gravísimo decir f*** o mother f*** o todo eso, ¿no? No se puede decir coño. Coño es una expresión muy española, ¿no? ¡Ve conmigo, coño! ¡No seas ingrato como tu madre! Bueno, por lo menos en México no se usa tanto la palabra. Y si alguien dice coño, se escucha como una expresión. ¡Coño! Pero aquí, en Estados Unidos, es prohibida. No la puedes decir. Coño, no puedes decir. No puedes decir sh**. ¿Sh**? ¿No puedes decir sh**? Es lo más fresa que, según yo, que puedes decir. O sea, fresa en el sentido de lo más inocente, que no se escucha tan fuerte. Aquí es prohibísimo decir sh**. Decir tits. No se puede decir tits. ¿No se puede decir tetas? No se puede decir tetas. Nadie dice tetas. Piz. No se puede decir piz, güey. No se puede decir piz. No se puede decir orinar. No se puede decir, obviamente, híjole. Es que hay unas, algunas hasta las voy a censurar. Porque también en YouTube hay muchas cosas que no se puede decir. No se puede decir p***. No se puede decir p***. No se puede decir p***. No puedo decir por mis huevos. Huevos. Huevón. No puedo decir huevos, huevón. Según yo, en México sí se puede, ¿no? Yo he escuchado esa muchísimas veces en radio y en tele. Huevón. Aquí no se puede decir huevón. Pero es huevón para otras partes. Para alguien que me vea en otras partes que no sea México, huevón en México significa flojo. No m**** no se puede decir. Joder o jodidos. Estamos jodidos. Puñal, pues, ¿sabes qué? Es muy, muy homofóbico. Ah, hablando de cosas homofóbicas, no se puede decir tortillera. Tortillera no en el sentido de quien hace tortillas, sino en el sentido lésbico, ¿no? Toda la, bueno, eso sí, digo, es como un poco lógico, ¿no? Todas las formas despectivas para mencionar a la comunidad LGBT son prohibidísimas, ¿no? No se puede decir chingón. No se puede decir chingón, güey. También es lo más equis del mundo decir chingón, chingón. Para quien no me vea en México, chingón es que es alguien muy, muy bueno en algo. Y no se puede decir chingón aquí. Cojones. Es muy español, güey. No se puede decir cojones. Si no se puede decir huevos, pues no se puede decir cojones. Me la pelas. No se puede decir. Muchos han estado diciendo, ah, que el escorpión, que fresa, no manches. Güey, el escorpión habla normal, ¿no? Y ya cuando no puede decir algo, le van poniendo VIP. Si traes la carne o ya te la chingó. No, sí, sí, la traigo. Hasta Atatán nos dijo, no, el escorpión va a estar y entonces tengo que hacer equipo con los vengadores. Culero. Pero es que eso lo ponen como junto y son cosas totalmente distintas. Porque culero es como ojete. Ah, no. Culero es que lo están haciendo en el contexto de ojete. Porque es culero o culero. Es que Monterrey ya sí se ocupa. O sea, no están diciendo culo de sacatón. Usted es bien culo, güey. O culo de ojete. Pero si estamos censurando esto también, se están escuchando los vips. Me están leyendo los labios, ¿no? Es porque en YouTube también hay unas reglas ya se han puesto súper estrictas. ¿Qué pasa? Sabes que en algún momento en Televisa y en TV Azteca no se puede decir YouTube. Cuando me invitaban a Televisa o TV Azteca hace unos cuantos años, hace unos cuatro años. Decían, no puedes decir YouTube. No puedes decir YouTuber. No puedes. Tiene que decir. Ah, por eso se inventaron la palabra influencer. Para no darle publicidad a YouTube. Ahora ya es muy común. Ya lo dicen por todas partes. Pero antes era, YouTube era el diablo. Y ya después que hicieron, este, pues sus deals. Los ponen siempre en tendencias. Ya. YouTube es. Mi hermano. Mi hermano del alma. ¿Qué digo hermano? Familia. ¿Qué digo? Sangre de mi sangre. Esta la voy a súper censurar. Y la ponen aquí en la lista. Mamá. ¿Por qué? Ay, qué fresas. Hijo de la ch... Hijo de tu p... Madre. Puta madre así en general. ¿Se podrá decir futa madre? Voy a decir futa madre hoy en el programa. La B word no se puede decir. No puedes decir pis. Y no puedes decir cagar. Pero sí puedes decir orinar. Cosas de la vida. ¿Qué cosas, no? Y me dicen que esta lista cada, cada cierto tiempo. No sé si cada seis meses o menos. La van actualizando. La van poniendo nuevas groserías. O sea, ¿cómo le harán? ¿Cómo le harán para decir? A partir de este momento ya no se puede decir. O sea, pendejo es una groseriota o en México, ¿estamos de acuerdo? O sea, es de las cosas más ofensivas que te puede decir a alguien o que le puedes decir a alguien. Y está permitida en la televisión de Estados Unidos. Por ejemplo, es que eso hacía Adal Ramones, ¿no? Decía Inge Su y no se la contaban. Decía Kuley y no se la contaban. Inch decía y no se la contaban. Ay, Adalberto, cómo te quiero, cabrón. Y los tipos van cambiando de distintas formas. Hay veces que son más... O sea, no porque vaya avanzando el tiempo permiten más o permiten menos. No lo sé. El punto es que, por ejemplo, en la década de los noventas, existía WFM cuando estaba Martín Hernández, cuando estaba Alejandro González Iñárritu, cuando estaba toda esa banda. Y existía este promocional. WFM te ha enviado a Londres al concierto de Friends. WFM te ha enviado a Berlín en el concierto de Royal Waters The Wall. Ahora. Ahora WFM te envía donde jamás, nunca, nadie antes te había enviado. Esta vez WFM te da la oportunidad y te envía... A chingar a tu madre. Ahora, a través de WFM, tendrás la oportunidad de ir y chingar a tu madre. Gratis. Esto salía en el radio. Te mandaban a chingar a tu madre. Habla al 563-1766 y contesta la pregunta. Y ahora no puedes decir chingar a tu madre en televisión. Ah, qué fresas, ¿no? Ahora, tú puedes ir y chingar a tu madre varias veces. Chinga la una. Chinga la dos. Chinga la las veces que quieras. Pero ve y chinga a tu madre. Bueno, esas son las restricciones de vocabulario. Y se los había dicho ya en otros anecdotarios. En México es como muy evidente. Aquí en Estados Unidos aquí le estoy dando las reglas. Pero en México, por ejemplo, ya puedo decir yo cuando me invitan a un programa como Escorpión. Me dan más chance de decir groserías en radio y en televisión abierta que en YouTube. En YouTube son así. Cualquier pretexto es bueno para censurar. Incluido, obviamente, profani. Así le pone. No puedes estar profanando con tu palabra. Y si no, te desmonetiza. Ahí está, muchachos. No sé si este video va a estar monetizado, ¿no? Porque es el tema principal de una de las formas para desmonetizar. La primera, la más básica. Pero se los quería compartir porque están bastante curiosas estas palabras que acá están prohibidas y que en México no. O algunas cosas que te permiten y a nosotros se nos harían más fuertes y otras cosas que se nos hacen super equis y para otras personas se les hace muy ofensivo. Ahí están, muchachos. ¿Qué es la grosería que más usan? ¿Cuál es la que más grave se les hace? ¿O qué es lo más irónico o sin sentido que acaban de escuchar de mi parte? Que son parte de las reglas de la televisión de USA. Por favor, comenta y comparte este video y si quieres otro anecdotario de otro tema, obviamente estamos siempre abiertos a sugerencias, siempre los estoy leyendo para darle voz a todas estas anécdotas, a todas estas curiosidades, historias detrás de los videos, detrás de lo que vamos pasando a nivel profesional y a nivel personal. Yo soy Alex Montiel, suscríbase y síganme en las redes sociales y compártan este video por el mundo y nos vemos en el cine y bye. ¡Suscríbete al canal!